Música Cualquier tipo de actividad productiva o turística que realice una organización, empresa, cooperativa o similares en el Golfo de Nicoya pronto contará con información completa y actualizada sobre las características de dicho estuario de Guanacaste, lo que permitirá propiciar un desarrollo exitoso y en armonía con el medio ambiente. Un equipo multidisciplinario de la Universidad de Costa Rica lleva a cabo el proyecto denominado Caracterización de Variables Hidrodinámicas y Fisioquímicas de la Sección Interna del Golfo de Nicoya. El objetivo de dicho estudio es obtener las medidas de esas variables, específicamente en la sección interna del golfo, que va desde la desembocadura del río Tempisque hasta cerca de la isla San Lucas. Este trabajo vendría a mejorar las actividades relacionadas con la gestión del espacio marino, los estudios de calidad de aguas, la maricultura, la navegación y la ingeniería costera. Y bueno, mi línea de investigación va muy de la mano a ecología costera y a gestión de espacios costeros y de ahí nace la necesidad de tomar datos en el Golfo de Nicoya, que es el estuario más grande, tal vez más importante de nuestro país, en el que se dan un montón de actividades, tanto económicas, sociales y muchísimos procesos físicos, químicos y biológicos de importancia nacional, y en la cual necesitamos medir datos, tanto de corrientes, como de oleajes, de sedimentos, de salinidades, de todas las variables que nos puedan llegar a necesitar para los estudios, tanto de ingeniería, como de ecología, como de gestión y en general de todas las actividades que quisiéramos realizar en un espacio como el Golfo de Nicoya. Este proyecto generará una base de datos bastante completa sobre una lista de variables que fueron medidas tanto in situ como en laboratorio. Las diversas muestras se recolectaron en marzo del 2022 en la época seca y en agosto del mismo año en plena época lluviosa, con una duración de dos semanas para cada proceso. Nosotros nos desplazamos con equipo sofisticado, usamos zonas multiparamétricas que nos permiten hacer perfiles en la columna de agua de algunas de estas variables, variables como temperatura, salinidad, profundidad, también clorofila, nos permiten tener perfiles, estas ondas nos permiten tener perfiles a lo largo de la columna de agua y también tomamos muestras discretas de agua propiamente de la superficie y muestras discretas también de sedimentos que nos permiten luego traerlas al laboratorio y hacer estas mediciones. Para la parte de las muestras de agua, pues en este caso se hicieron de manera directa, es decir, introduciendo el brazo en el mar, en el estuario, y en el caso de los sedimentos lo que se hizo fue que se conectó con una draga, que es un dispositivo que se lanza hasta el fondo por pura gravedad y entonces cuando cae el cierre ya se hace como una especie de mordisco, por así decirlo, en el sedimento. En este momento el proyecto se encuentra en la etapa de procesamiento y análisis preliminar de datos. Los resultados finales estarán disponibles para el público en general a finales de este año 2023 y a través de internet en repositorios públicos. Estos datos pueden ser útiles para justamente tener un mejor entendimiento de cómo funciona la parte dinámica de aguas, el movimiento de las aguas del Golfo Nicoya, justamente la parte interna que es una zona que más de dinamismo tiene por la influencia del reto en Pisque y que además sigue siendo un sitio de estudio y de interés comercial, puesto que es un sitio en el cual se han establecido granas de ostrícolas y que probablemente se podría seguir trabajando en esa línea, en otros investigadores que trabajan allí. Entonces la información general les puede dar justamente una luz de hacia dónde dirigirse o en qué sitios podría ser los mejores puntos para poder establecer estas granjas de ostrícolas y aunque no fuese así, definitivamente el valor de estos nutrientes, por ejemplo, de clorofilo o material de suspensión, da una idea de qué tan buena puede ser el agua para este tipo de proyectos. A nivel hidrodinámico, que es referido a la forma en la que se mueve el agua dentro del Golfo de Nicoya, hemos logrado actualizar la información que ya existía. El Golfo de Nicoya es un sitio bastante estudiado desde hace muchos años, pero hace falta análisis y mediciones más modernas, más actualizadas y principalmente con equipos que permitieran más periodos más largos de tiempo con resoluciones temporales un poco más finas. Hemos encontrado, por ejemplo, a nivel de marea, estamos viendo la caracterización de la forma en que la marea entra al Golfo de Nicoya, como llega primero a Punta Arenas, tarda más o menos una media hora en llegar hasta la desembocadura del río Tempisque. Para llevar a cabo todos los estudios de campo, los expertos de la UCR contaron con el apoyo de la Estación Nacional de Ciencias Marinas de la Universidad Nacional, que se ubica en Punta Morales, así como del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Además, la empresa Ocean Tours Costa de Pájaros brindó el servicio de transporte en bote, mientras que Conatramar, que se encarga de operar el ferry entre Punta Arenas y Playa Naranjo, permitió la instalación de los sensores de presión en las terminales portuarias. Este proyecto se ajustó gracias a un fondo de estímulo, que es uno de los fondos especiales que saca la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica, que es un fondo perfecto de nosotros, bastante cuantioso, que con un proyecto regular o de fondos ordinarios hubiese sido un poco más complicado poderlo llevar a cabo. Sobre todo la logística del trabajo de campo es relativamente onerosa, perfecto de nosotros. Y gracias a estos impulsos que tiene la Vicerrectoría y que tiene la Universidad de Costa Rica, pues es que podemos gestionar este tipo de iniciativas de investigación, que nos permiten eso, tener tanto un buen trabajo de campo, realizar trabajo de campo de calidad, obtener datos de calidad y luego venir al laboratorio y hacer los análisis que nos van a permitir obtener todo ese tipo de datos. Por supuesto, la inversión en este tipo de proyectos a través de las universidades públicas es vital, es importantísima, porque en última instancia es muy, muy necesario el poder contar con recursos para generar información que es de interés de todos y que es muy cara de generar, pero que es muy importante. Para poder generar, por ejemplo, desarrollos y proyectos de desarrollo para las zonas costeras, se necesita saber cómo funcionan esos medios, porque si no, lo que puede tender a generarse son proyectos que no cumplen sus objetivos, porque las condiciones para los cuales fueron diseñados no son las realistas. Y eso solo se puede saber si tenemos datos. Este trabajo que se realiza desde la Universidad de Costa Rica vendrá a mejorar el entendimiento que existe sobre la dinámica marítima de la zona interna del Golfo de Nicoya, con la mira puesta en cooperar con el desarrollo local. Para Desde la U, una nota de Otto Salas Murillo.